Yo quiero lo que me merezco El mundo, chico Y lo que hay en él Tú se feliz Yo quiero lo que me merezco El mundo, chico Y lo que hay en él Yo quiero lo que me merezco El mundo, chico Y lo que hay en él Tú se feliz Yo quiero lo que me merezco El mundo, chico Y lo que hay en él Yo quiero lo que me merezco Merezco